I just can't wait till Saturday, I can't wait till Saturday Ya tú sabes, echan el pique, ha hecho más, tú nunca te equivocas Amigo es un peso en el fuck bolsillo Esta vida es una envidia, una hipocresía, una persecución Algunos días me levanto hasta con ganas de morirme Pero veo tu retrato y el de papi en la cartera ¿Te acuerdas? El que me regalaste cuando cumplí año Y saco fuerza de donde no las tengo Pues me acuerdo de todas esas noches que ustedes no descansaban Pa' llevarme un plato de comida pa' casa Ya papi, dile que lo amo Que recuerde que no se mueve una hoja en la paz de la tierra Si no es la voluntad de Dios Viejo, yo voy a ti Recuerda que el cáncer no es una enfermedad, es un demonio Y Dios nos da una carga que uno no pueda cargar Te amo, y jamás podré pagarte todas las cosas que en esta vida tú me has dado Yo soy tu sangre, mi viejo, recuerda eso Oíste, ma, dile a mis hermanos que me perdonen Por las veces que le he dado más a mis amigos que a ellos mismos que son mi sangre Que me perdonen, pero dile que uno nunca se va con la misma piedra dos veces Y que a ellos le daría algo que no le daría a nadie Que es mi vida Ma, dile que me perdonen y dile que los amo Oye, déjame decirte que tú siempre tienes la razón Ma, no te equivocaste Todos los panas míos que te dan más de espinas Terminaron haciéndome la porca Ellos se creen que me utilizaron Pero lo que no saben es que yo los utilicé a ellos Pues me llenaron de sabiduría Me enseñaron que la palabra de Dios siempre se cumplirá Que maldito sea el hombre que confíe en otro hombre Y si tú los vieras Como llegaban vestidos de oveja Y terminaban siendo lobos en busca de su presa Siempre con el mismo bla, bla y bla Esto lo ayúdame Y nunca te voy a fallar Y cuando les daba la mano Me la picaba Macho, ma, ya no existe la lealtad Pero lo más que me duele Es que yo conozco la verdad Y conociéndola Sigo caminando en este mundo de falsedad Buscando en la fama Y en el dinero Llenar un vacío Que yo, más que nadie, sé Que solamente lo lleno a Cristo A Chomá Yo todas las noches le pido Que me tenga misericordia Que me cuide de mis enemigos Y que perdone todos mis pecados Porque yo soy humano, ma Que el coraje Se apodera de mí A última hora, mami Yo prefiero Que me odien por quien yo soy A que me amen por alguien Que yo finja ser Seguro Ahora yo Soy el malo Pero bien lo dice Jesucristo en la palabra Que no existe un hombre bueno Sobre la faz de la tierra Solamente Nuestro Padre Ahí en el cielo Nada, ma Echame la bendición Voy pa' la calle Alemán ¡Eh! ¡Eh! ¡มาau,要 Ba Rica! ¡V escucha a Héctor! ¡No� sociology! ¡No, no, no! ¡Héctor mi viejo! ¡Metron a Héctor! ¡Metron a Héctor! ¡Metron a Héctor! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¿De Los Santos? ¿De Los Santos? ¿Qué pasó? Mataron a Héctor. No, 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 no. ¡Vamos! Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy. Blam, 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 yo le doy. Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy. Blam, 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 blam. Llego el patrote, bajo el maestro tremendo de pelote. Un pie al bote y van a terminar usando bote. Trote, hoy le pongo el h en el bigote. Relax, le estás meando fuera el bote. Ahora me ronca de malote, yo te hice. Tú eres tremendo, sopla bote. Tírate, que de balas tengo un lote, Sancho Panza. Tu jefe sigue siendo Don Quijote. ¿Qué se te ocurra? Va picando con la burra. Loco por darte una zurra. Como susurra, listo voy a sacar la churra. Hay rumor de guerra y de funeral. Comenta aunque a mí se me acerque al final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. Hay rumor de guerra y de funeral. Comenta aunque a mí se me acerque al final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. ¿Cuál es tu gaga la de chícola? Papi, tú eres un terrícola. No te viva la película. Ey. O te falto la clarícula. Papi, estás charreando. Vuelve y paga la matrícula. Papi, todo como estos cafajos de sardien. Ni el forense les encuentran las partículas. Cuando ven, se mean, se les explota la vesícula. Usted es el fielco, el de la que venden que es la grícola. Hay rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. Hay rumor de guerra y de funeral. Comenta aunque a mí se me acerque al final. Hay rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. No te hagas el pego. Llegó papá, tú sabes el viejo. Hoy te corroncas y tu amito como los dejo. Coja consejo, mejor que hacer de dejo. No vale los collares, ni las patas de conejo. Yo soy el lobo, le ando en busca de lo veo. Dale pa' atrás, cabrón, no te despegueo. Blanc, y no viste ni el reflejo. Ven por mí, montate cabrón, pa' lejos. Esta va dedicada. A los que todas las noches sueñan con verme muerto. A los que decían que cuando me fuera solo, era hombre muerto. A los que con la boca me han matado, me han pelado y me han enterrado. A los que con la boca me han metido hasta preso. A los ocultos, a los que se dejaron ver y a los que faltan por mirarse. Aquí van dieciocho temas, pa' que me quieran más o me odien más. Oye, y a los míos, tranquilo, que sigo vivo. Son rumores, son rumores. The Bad Boy. Mamboquín.